¿Qué pasa gente? ¿Pieres muchas partidas de killer? ¿Quieres aprender a jugar más de killer? ¿Quieres ganar casi todas tus partidas de killer? Pues enhorabuena porque ha abierto una sección nueva en Discord para suscriptores de mi canal de YouTube de Juan Germán. Te suscribes, luego vienes al Discord y aquí pones como por ejemplo Carlos, quiero que me analices con el espectro. Esto lo haré una vez al mes seguramente, tú aquí coges y lo pones, aquí también está Originals y lo que tienes que hacer es pasarme una partida, la subes donde quieras y pones en la partida, en el título de la partida, pones quiero que me analices con el espíritu, espectro, lo que sea y pones análisis Juan Germán en el título de YouTube si lo subes a YouTube o donde lo subas, da igual, ¿vale? Y de esa manera yo lo analizaré una vez al mes como digo. Siempre tiene que ser una partida que hayas perdido, que se escape en tres o lo que sea porque el que me pases una partida que has ganado no puedo analizarla bien, quiero que me pases una partida que tú hubieras intentado ganar y la has perdido. Para partidas que has ganado y sacan ahí una medallita en plan de que bueno soy, no me sirven, tiene que ser partidas que todos podamos aprender algo y que en este caso, pues eso, que aprendas tú a mejorar, que para eso se hace esto justamente, ¿vale? Así que dicho esto, empezamos ya con el análisis de Carlos8080 que fue también él quien me dio de esta idea para esto. Primeramente, ¿vale? Él juega, quiere jugar con el espectro y mejorar con el espectro, así que desde aquí, pues oye, perfecto, me parece genial. Y esta es la partida, empieza la partida, perdonad por la calidad de imagen, es así como lo subió Carlos a YouTube, que su canal de YouTube creo que es Carlos8080 también, por si queréis verlo, y el vídeo que subió fue este. Bien, entonces empieza la partida y lo que hace Carlos es simplemente, pues es ir a los motores, pero ojo, cuidado Carlos, ¿vale? Y cualquier persona que juegue con el espectro o cualquier killer. Actualmente, Dead by Daylight, tienes que jugar la partida cuando comienzas, con cualquier killer, proteger un Trillen. Con algunos killers funciona mejor y con otros peor. Quizá con el espectro funciona quizá algo peor, pero se puede utilizar, ¿vale? Así que siempre un Trillen. Cuando comienzas la partida, ya tienes que saber qué Trillen vas a proteger. Juan Kerman, ¿qué es un Trillen? Un Trillen son tres motores que están los más acercados posible entre ellos, es decir, que están bastante cerca entre los motores. Y Carlos esto no lo hace. Simplemente va a ver los motores y a ver dónde está un superviviente. También está bien. También está bien, no está mal, pero no es lo ideal. Luego también la build que tiene, luego lo comentaré, ¿vale? La build no me acaba de convencer, pero si no tienes otras perks, oye, pues no pasa nada, ya las tendrás y te mejorarás la build. No pasa nada, ¿vale? Pero cuando puedas, cámbiate la build, que luego al final de la partida te diré cuáles ponertes, ¿vale? Cuáles ponerte tú para que te vaya mucho mejor. Por tu estilo de juego y también porque creo que te va a funcionar mucho mejor. Aquí decide Carlos seguir a un superviviente. A este de aquí, para seguirle, pues perfecto, me parece genial. Pero aquí lo que pasa es que, fijaros, que yo antes, antiguamente, Dead by Dead, para seguir a alguien, pues un minuto y medio estaba bien. Pero hoy en día, si sigues un minuto y medio a alguien, es una mierda. O sea, te puede saltar dos motores. Le quedan cinco motores, ¿vale? El primer motor siempre, que te queden cuatro, es free. En muchas partidas te quedas sin el primer motor de gratis. Pasa muchas veces, es normal. Lo sigas 30 segundos, lo sigas 35 o lo sigas 5. Muchas veces te salta el motor súper rápido. Pero, si en este caso, Carlos sigue aquí al superviviente, como vamos a ver, un minuto, un minuto y medio por ahí, pues entonces ya te arriesgas a que te salten dos motores. Que no le pasa, no le pasa, pero le podría haber pasado. Así que siempre, 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 sigue a un superviviente máximo 35 segundos. Si no lo pillas, no pasa nada. Es preferible que te vayas a un motor a meter presión. ¿A qué motor, Juan Kerman? A uno de los motores que tú, de un inicio de una partida, has protegido. Has dicho, este, este y este es mi trillen. Los demás motores también tienes que ir a protegerlos. Claro que sí, pero los esenciales es tu trillen. Los demás también, claro, pero como digo, esencial, trillen, siempre. Y esto, Carlos, no lo ha hecho, ¿vale? Lo sigue, lo sigue al superviviente, lo está siguiendo, está perdiendo mucho tiempo y se arriesga a que le saltaran dos motores. No le ha pasado, pero le podría haber pasado. Está en rango 11, en este caso, Carlos, y la gente que está jugando, pues también será un rango similar, más o menos. Al final lo pilla. Perfecto, lo ha pillado. ¿Qué le va a costar? Un motor. Fijaros, acaba de saltar el motor, ¿vale? Salta el motor, lo cuelga, le podría saltar otro perfectamente, otro motor, pero tiene suerte y no le salta. Aquí ve a alguien y lo que va a hacer ahora es ir a por este alguien. También lo golpea y lo va a seguir. A este más o menos lo pilla rápidamente, pero también hay que tener en cuenta otra cosa, ¿vale? Fijaros, aquí es importantísimo, ¿vale? Fijaros que aún tendría la posibilidad de proteger más o menos un trillen, más o menos, ¿eh? Aquí coge, sigue a este, aquí tiene, lo está siguiendo y aquí tiene un motor, otro motor que no está muy lejos entre ellos, ¿vale? Está bastante cerca y seguro que se puede aprovechar algún motor más que hay por aquí que a lo mejor no quede tan lejano. Aquí quizá en el vídeo no se escucha, pero este motor de aquí arriba se estaba haciendo y Carlos eso lo escuchaba. Tú también tienes que usar el oído, úsalo el oído, ¿vale? Úsalo y el oído escucharás que está casi hecho ese motor. Deja entonces ya aquí, aquí este es el momento de dejar al superviviente. Déjalo, vete aquel motor porque se escucha que está casi hecho, está casi hecho, le falta poco. Ves, ¿vale? Ves a por el motor. Aquí él prefiere ir a por el superviviente, ¿vale? Que aún tendría tiempo aún de ir a quizá al motor. Aquí lo tumba y aún quizá tendría tiempo de meter presión y ir a este motor de arriba para que no te lo hagan, ¿vale? Aún quizá tendría tiempo. Él prefiere romper palé, el palé no te va a dar la vida ni te va a dar la partida. En cambio un motor sí, el motor puede que te dé la partida. Los supervivientes ganan las partidas haciendo motores y luego se escapan por las puertas de salida. Aquí no era momento de romper palé, ¿vale? Siempre prioriza un motor. Y aquí también prefiere coger al superviviente, ¿vale? Ya ha perdido mucho tiempo ya y le va a saltar ya al motor, ¿vale? Le va a saltar ya. Fijaros, tres, ¿vale? El momento clave era el anterior. Le golpeo, lo dejo herido y ya está herido. Ya me vale, está herido. Prefiero ir a poner aquel motor a meter presión y cazar a otro. Le sigo a otro 35 segundos o 20 porque sé que ese motor está casi hecho. Le golpeo a otro superviviente si le hace falta y luego vuelvo a ir este motor, ¿vale? Porque está casi hecho y es un motor que me interesa porque tengo otro motor cercano como hemos visto. Me interesa proteger estos dos motores. Me interesa más que ningún otro, ¿vale? Bien, aquí, porque como no ha protegido un trillende de un inicio, lo puede hacer aún, que serían estos tres motores que he dicho. Son dos y ese que hemos visto, por ejemplo, en aquella casa. Son tres ya, ¿vale? Entonces, aquí lo cuelga, le quedan tres motores y ya le ha saltado el motor, como digo. Le quedan tres motores. Pero ahora fijaros, gente. Un motor aquí, ¿vale? Tiene un motor aquí. Otro motor aquí. Otro motor aquí. ¿Cómo haces ahora aquí ya sin darse cuenta que Carlos ha perdido la partida? ¿Por qué? Porque quizá con otro killer, con estos motores que te quedan lejanos, que también serían muy difícil, pero quizá con un Freddy que se hace, usa teletransporte, quizá aún podría hacer algo, ¿no? Se te transporta aquí, luego recarga, se te transporta aquí, pero igualmente es súper complicado. Súper complicado. Ahora ya con el espectro, que no tiene una velocidad absoluta como deterioro, como yo que sé, hillbilly, no puedes llegar rápidamente al motor de aquí, ni aquí, ¿sabes? Con el espectro, ahora está jodida la cosa. Y sin darse cuenta, este minuto, 4-11 ya, empieza a ser un minuto clave para la pérdida de su partida, ¿vale? La partida es totalmente de los supervivientes. Quizá los supervivientes lo han hecho por azar o porque lo sabían. Han dicho, vamos a quitar los motores que están más cercanos entre ellos y luego los dejamos los que están más lejos. Fijaros cómo están los motores. Están súper lejos ya los motores. Y ahora Carlos lo que va a hacer también otra vez es el mismo error de antes. Insiste en seguir mucho a un superviviente. Más de 35 segundos y te quedan tres motores y, como digo, me repito, no tienes nada. No tienes un trillén, no tienes nada que proteger. Va un poco... Va sin estrategia en la partida, para que me entendáis. Ya que tiene una estrategia definida y tiene una will montada para meter presión también. En este caso a Carlos le vendría muy bien fuerza brutal para seguir a la gente. Ya que los sigue como si no hubiera un mañana y los sigue, los sigue, los sigue. Y la will que le he comentado al final del vídeo, que también te puede servir a ti perfectamente, creerme que para estas persecuciones os va a ir de maravilla con el espectro, ¿vale? Fijaros también qué ocurre aquí. Sigue mucho al superviviente. Este estaba herido, se ha curado, ¿vale? Le ha dado tiempo a curarse, etcétera. Otro o otros están haciendo motores también seguramente. Le tira palé, él sigue insistiendo. Sigue insistiendo. Pero ojo también, cuidado. Estas partidas de análisis son justamente para eso, para aprender, ¿vale? Así que desde aquí, oye, Carlos, enhorabuena por, joder, por permitirme hacer esto y además también que me ha dado permiso para subir la partida a YouTube. Y como digo, los consejos que doy siempre son desde el respeto y para que aprendas y aprendas todo el mundo, bajo mi punto de vista y opinión personal, que yo en ningún momento soy ningún pro ni nada. Simplemente que analizar partidas se me da bastante bien. Y a veces yo también, casi siempre, las partidas que pierdo, siempre estoy grabando. Fijaros, salta otro motor, ¿eh? Pero siempre que yo pierdo una partida, como siempre estoy grabando, la analizo. Me analizo a mí mismo. Y es mucho más fácil analizarme a mí mismo y corregirme los errores que luego en partida, como tienes que decir rápido, muchas veces fallas. Y yo fallo muchísimas veces a día de hoy también. Pero sé dónde estoy fallando al menos. Y eso es el primer paso para mejorarlo, ¿vale? Saber dónde fallas y luego ya lo mejorarás. Que como digo, yo también muchas veces fallo y me doy cuenta. Y ese es el primer paso para mejorarlo, ¿vale? Como decía, mucho rato siguiendo a un superviviente, mucho rato. Le quedan dos motores, ¿vale? Y aquí la partida ya, gente, no tiene sentido alguno ya. Si seguir analizándola porque ya la partida es totalmente de los supervivientes. Totalmente. Ya lo era antes y ahora lo es mucho más. Esta partida está abocada por ya perder, ¿no? Pasamos un poquito para adelante. Ha matado a uno, pero ya está. Puerta de salida, se escapa, ya está, ¿no? Hasta aquí el vídeo, gente. Esto sería el análisis, en este caso, para Carlos 8080. Y también te puede servir quizá a ti. Y dicho esto, también comentar, importante, la build, ¿vale? Yo recomiendo en este caso que cojáis y miréis este vídeo, ¿vale? Y creerme, os va a funcionar de maravilla. Aquí comento todo. Estos accesorios también van muy bien. Y luego la build, fijaros, en este caso para Carlos, que persigue mucho. Fuerza brutal, ¿para qué? Para romper los palés mucho más rápidamente. Y no solo eso, también rompen los motores más rápidamente, ¿vale? Así que cuando te tiran un palé, lo va a romper más rápidamente, Carlos. Y la persecución le va a ser más fácil. Pero no solo con eso, te pones resistente. Cuando te tiran un palé encima, si te stunean, no pasa nada. No tienes que tener miedo a que te stuneen. ¿Por qué? Porque te recuperas mucho más rápido del stuneo. Cuando te stuneen, rompes el palé. Pero ojo, cuidado. Porque luego también tienes esta perde aquí, que lo que haces, cuando te tiran, en este caso, tres palés encima, el tercer palé se va a romper solo. Te stunean, pero como te recuperas súper rápido, el palé se rompe solo, no tienes que romperlo. Y lo vas a golpear. Lo vas a pillar por sorpresa, se ve súper bien. Porque no va a pensar que tienes esa perk, esa habilidad de que el palé se rompa solo cuando te stuneen. Y como digo, te recuperas súper rápido. Y luego, por último, pim, pam, pum, para ralentizar el proceso de los motores. Cuando colgues a uno, coges y rompes un motor de tu trillén que tienes protegido, ¿vale? O otro motor también, si quieres, para meter presión, que esté casi hecho y el trillén lo tenga más o menos vigilado, ¿vale? Y ya está, gente. Estos serían los consejos que os puedo dar y que le puedo dar para que mejore sus partidas, ¿vale? En este caso, Carlos o cualquier persona que juegue con el espectro. Ya sabéis también que, bueno, que si queréis más contenido de Death Battle, etcétera, tenéis un montón de contenido y si queréis, pues en los comentarios me lo podéis dejar. Oye, Juan, ¿qué le man esto? Oye, Juan, ¿qué le man lo otro? Y yo en la medida de lo posible voy haciendo. Dicho esto, no me enrollo más. Un saludo, gracias por verme y chao. Nos vemos en el siguiente vídeo.